hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno esta ocasión les presento la película de las locuras del emperador en formato dvd bueno esta película ya la tengo también en vhs no sé si lo recuerden pero bueno aquí está la película finalmente en dvd es su primera edición que salió aquí en méxico bueno esta película a mí me gusta mucho y hay personas que no les gusta pero a mí me gustó bastante esta película me hace reír es muy chistosa y lo bueno que no es musical es lo bueno la película se burla a sí misma eso sí pasa en la película y me gusta me gusta disney sí se arriesgó mucho con esta y volvió a tener el éxito que tenía aunque desafortunadamente reworks ya estaba teniendo más éxito y disney ya como que estaba medio apagando por ahí sí noté que hubo mucha diferencia y pixar estaba a lo que da su su fama todo o sea estaba hasta arriba dice este pixar y reworks ni se diga no se dejaba era muy bella esa época cuando reworks hacía muy buenas películas pero bueno cambiando ya de tema pues como les digo esta película a mí me gustó mucho y hace tiempo que la buscaba dvd y yo encontraba siempre la edición que ya no tiene esto de aquí bueno no sé si se vea bien porque lo voy a focar un poquito a ver si se ve no ahí está eso es lo que yo ando buscando eso lo de rtc qué significa esto bueno cuando los bebés de disney eran así las primeras ediciones y incluían esto como vhc rtc que eso significaba que era la primera edición de dvd que salió y los dvd es que yo había visto eran de las ediciones más nuevas inclusive ya el disco era gris porque por ahí lo vi con unos compañeros que eso no me gustó mucho y yo me esperé a que nuevamente saliera a la venta pero en esta edición que es la primera pues aquí la tengo y esta es la edición original así como me gusta las ediciones originales de disney no no las nuevas eso si no no me gusta o a menos que sean ediciones de dos discos pero que sean de 2005 hasta 2010 está bien pues aquí está la película y en material incluido de hecho si tiene bastante material eso sí me gusta ahí está la sinopsis y aquí está aquí dice que costó 90 pesos no de hecho la película me costó 70 pesos este me dieron una promoción muy buena le bueno más bien ya como me conocen por ahí en los puestos de salto del agua pues ya ya es un clásico que yo vaya por ahí por mis películas y pues ya este la vamos a abrir esta película ya ya estamos abriendo como cuesta para que está totalmente nueva ya está le quitamos el plástico bien aquí viene lo bueno vamos a ver cómo están los disc discos y el folleto así que pues aquí vamos vámonos que bonito disco muy bonito tiene un folleto aquí este folleto está muy chistoso que bueno que bueno que incluye folleto gracias y incluye también el disco bueno aquí está hoy hoy vaya este disco se ve un poco rayado pero no importa esto es lo que me interesa muy buenas condiciones el disco que bonito diseño la verdad muy bonito y lo mismo que aquí igual que bueno así me gustan estas ediciones de disney y bueno pues ya se suma mi colección esta película que me parece muy buena y bueno hasta aquí llega el vídeo suscríbete a mi canal y nos veremos pronto adiós